Noticia Michoacán, pioneros en la información. Las personas que han fallecido, pues tienen relación a alguna otra enfermedad, tal es el caso de la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Y en este mes implementamos el tema de los guardianes de la salud, los cuales han visitado 880 establecimientos, han visitado 29 colonias, han sancionado a 6 establecimientos con una sanción mínima que ha sido la de cerrar lo que resta del día para que al siguiente día ya cuenten con todas las normas y con todo lo que debe de ser. Y también comenzamos con lo que es una jornada del tema de la prevención del dengue, en lo cual va a un 73% de la limpieza de los espacios con posibilidades a desarrollar el mosquito del dengue. Bueno, eso es lo que es relacionado al COVID y al dengue, que son enfermedades que ahorita tenemos en el ambiente o que ahorita tenemos en el municipio. NM Noticias, pioneros en la información.